Para Chirinos, aquí conecta por el campo, corto, guante de revés, gran jugada para el Iván Soto. En segunda tenemos un out, a primera, sin chance, quieto en la inicial. Robinson Chirinos anotó desde la tercera a la cuarta carrera del juego para el Magallanes. No tiene a mayores, la inicial a cuadrado, dos outs, al primer picheo, basta de batazo, al jardín izquierdo, va para atrás el jardinero Reyes. Atrás, atrás, atrás. Y la bola. ¡No! La vimos más, el cuadrangular, amigos, para Rubín Sochirinos, por todo el jardín izquierdo que pone arriba al equipo del Magallanes.